Cuatro policías, entre ellos un subintendente y tres patrulleros, fueron acusados por la Fiscalía de recibir sobornos para facilitar la entrada de celulares y permitir visitas no autorizadas en la estación de policía de Pueblo Bello Cesar en diciembre del 2023. A pesar de no aceptar los cargos, el Juzgado Tercero Penal de Valledupar dictó medida de detención domiciliaria contra ellos tras considerar las pruebas del caso. El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Valledupar dictó medida de detención domiciliaria contra cuatro policías, entre ellos Jaime II Torres Díaz, subintendente de la policía, y los patrulleros Wilfrido Durán Durán, Andrés Felipe Polanco Zambrano y Fernando Santiago Banda. Estos fueron indiciados por la Fiscalía 12 seccional por el delito de cohecho propio, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Según las revelaciones del ente acusador, el caso se habría registrado en diciembre de 2023, cuando los procesados supuestamente recibieron entre 100.000 y 200.000 pesos para permitir el ingreso de equipos celulares a las celdas y de mujeres en días no autorizados, además de usar las patrullas oficiales para el traslado de las mismas en la estación de policía de Pueblo Bello. El fiscal solicitó la legalización de la captura, argumentando una inferencia mínima razonable de su participación en el delito mencionado, lo cual fue aceptado por el juez. Los uniformados fueron detenidos por sus propios compañeros tras emitirse la orden de captura. CNC Noticias conoció que, en la audiencia de imputación de cargos, los procesados no aceptaron su responsabilidad. Entre los delitos referidos, se menciona que el interno Luis Darío Mestre entregó la suma de 200.000 pesos para que le permitieran una visita conyugal en su celda con una mujer, sin realizar ningún trámite legal. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.